Se vienen los toti y es momento de abrir packs para armar los mejores equipos Comprá tus monedas en Ijebaut, enlace en la descripción y descuento con el código SEBASFIFA Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS, 10% OFF A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Salió Bail If y lo tengo acá en este equipo Equipazo De mitad de cancha para arriba, porque de mitad de cancha para abajo con Gómez Alex Vidal 100% de química Buenas individualidades Formación que nunca en mi vida jugué Pero lo tengo a Cristiano por acá Lo tengo a la pulga Lo tengo a Garecitos, a Kambu y a Magic Isco La onda va a ser salir a cancha y jugar con este equipo Porque el año pasado el mejor jugador que yo probé en el juego fue el Bail If Y hoy otra vez quiero salir y encontrármelo porque la rompe Mirá lo que es esta tarjeta, cómo viene 95 de ritmo, 89 de tiro, 85, 88 Es básicamente un enfermito que quiero salir a cancha y probarlo Recuerden amigos que si quieren comprar monedas en la descripción está toda la información Es momento de armar los mejores equipos con los mejores jugadores Link de compra tutorial y código de descuento Línea de 3 SDGA 188 Raro mirá lo que tiene allá arriba Tranquilo No, no, viene eso Ay, Seba, Seba, Seba Ay, por favor, Seba No Mirá lo que erró No Garecito Si vos tenés una pegada El rebote me queda Ronaldo adentro del área El jugador de oro Por afano más roto Adentro Quiero decir que me había prefilado con Garecito Y me quedé caliente porque no pude probar Quiero probar esa precisión de tiro y tiro lejano ya A ver ese guante ¿Pero qué me puede hacer? Mirá que no hay que no hay No hay que no hay De un córner a favor No podés hacer subir Y dejar como estúpido A todos los jugadores que deja Así que, Sport Siempre priorizás que la gente meta goles Por tener un equipo ordenado No te pido todos atrás Pero no todos adelante ¿Quién va a todo un córner a cabecear todos? Es muy malo Pero de verdad te digo Es muy malo el pibe Yo estoy siendo igual de malo que él Pero lo único que hace es correr Para tratar de tirar un centro ¡Flaco! ¡Para con los centros, pibe! Final Lo quise buscar a Bale Porque era gol seguro ¡No podés ser tan boludo! ¡Para con los centros, pibe! 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 El sí Va adentro El rival Pero yo te digo que es malo ¡De verdad te digo que es malo! ¡Por eso sufro! Y yo Soy peor ¡Peor que él! ¡Peor! 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 Y voy ganando 2 a 1 No, no, es increíble Es increíble la cantidad de centros que tira este pibe ¡Gareth, no podés fallar así! 5 tiros, 4 al arco Un gol De pedo Segundo rival Equipazo también Paulinho, Vidal que te comen los talones Arriba vuelan Vamos a ver cómo nos va ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Linda jugada, linda jugada! Dale, dale, dale Siempre Siempre me va a pasar lo mismo ¡Que rebota en alguien! Golazo 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 No puedo decir ¡Nada! ¡Adentro! ¿Qué es una máquina? Es una máquina Uno quiere probar a Bale Pero es tan enfermo ¿Viste? Que se auto Involucra Como protagonista Y Donde están Saca Del medio El rival Uy, que golazo Me acaba de meter Golazo Que golazo Me acaba de meter La puta madre Golazo ¡Dale! ¡Ven! ¡Mete uno, hermano! ¡Dijate de joder! ¡Déjate de joder! Es horrible el final, boludo ¡Qué gol de mierda, boludo! ¡Qué gol de mierda! ¿Por qué? ¿Por qué no entra de una? ¡No! ¡Rebota! ¿Quién es el que hizo el gol? No sé ni quién hizo el gol Isco Isquito ¡Magic Isco! Chicos, me parece que es horrible de verdad No, déjate de joder Déjate de joder Déjate de joder Él le pega con cara abierta Ángulo Y yo le pego A la mano del arquero Pero ¿Por qué? Necesito rompere una computadora Al monitor Chicos ¡In serio! ¡Sosorribile! 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 ¡Gracias!